¡Hola! Hoy vamos a hacer un crepe sin ductosa en la nueva crepera Crepstom XL Inox. Es de resistencia a cero inoxidable con un diámetro de 38 centímetros para hacer unos crepes súper grandes. Tiene 1.350 vatios de potencia y podemos regular la temperatura a nuestro gusto y dispone de indicador luminoso que nos informa de cuándo ha alcanzado la temperatura. La crepera incluye rodillo y espátula. Vamos a hacer un crepe sin lactosa. Como todos sabéis la masa tradicional de crepes incorpora leche y mantequilla, productos prohibidos para los intolerantes a la lactosa. Y hoy en día aunque podemos encontrar fácilmente productos sin lactosa, aunque sean lácteos, vamos a utilizar unos sustitutivos. Vamos a sustituir la leche por una bebida vegetal y la mantequilla por aceite de girasol y quedan muy ricos. Me voy a ayudar de mambo para hacer la masa. En casa, si no os disponéis de mambo, podéis hacerlo también con una batidora de mano o una batidora de vaso. Vamos a introducir en la jarra de mambo 250 gramos de la bebida vegetal. Yo he elegido hoy bebida de almendras, pero podéis utilizar bebida de soja o bebida de avena, por ejemplo. Quedan ricos en los tres modos. Vamos a poner 125 gramos de harina. Vamos a pesar 25 gramos de aceite de girasol. Y por último, 2 huevos. Y una pizca de sal. Si vamos a utilizar los crepes para dulce, podemos añadir una cucharada sopera de azúcar. Lo importante de la masa de los crepes es que quede una mezcla bien homogénea, es decir, que se integren bien todos los ingredientes. Así que vamos a batirlos a velocidad 4. Con unos 20 segundos es suficiente y es recomendable que dejemos reposar durante un ratito la masa para hacer los crepes. Así que la voy a dejar un poquito en la jarra y mientras vamos a ir calentando la crepera. Cuando ya tenemos el indicador luminoso que ha alcanzado la temperatura, vamos a pincelar con un poquito de aceite y verteremos la masa. Y una vez hemos dado la vuelta al crepe, podemos acabarlo poniendo los ingredientes del salado aquí y doblándolo o directamente emplatándolo si lo vamos a utilizar para dulce. Os recomiendo Crepestone XL Inox si queréis disfrutar de los mejores crepes tanto dulces como salados a lo grande. ¡Suscríbete al canal!